O sea, busca comprar barato en el almacenamiento, equivale a cargar en momentos de bajo precio y vender caro, o sea, que es descargar, entregar energía a la red en momentos de alto precio. Si uno quiere hacer esto mediante señales de precio, entonces debe tener en cuenta que los ingresos del propietario del almacenamiento son aproximadamente, no exactamente perfectos de esta presentación, es válida la aproximación por el concepto que queremos plantear, es básicamente la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra por la cantidad almacenada. Hay pérdida en el proceso entre cargar y descargar que en esta ecuación la estamos despreciando. Y eso lleva al primer punto fundamental, que la volatilidad, o sea, la variación de precio entre un momento y otro del día y también en periodo, es la mejor amiga del almacenamiento. Y aparece ahí el primer trade-off para una política regulatoria. Las políticas regulatorias que nosotros conocemos y que hemos venido llevando, ¿no es cierto?, prácticamente todos los países han buscado siempre limitar la volatilidad, sobre todo a los precios minoristas. Y también en los mercados mayoristas existen en muchos mercados de Latinoamérica elementos que buscan estabilizar o disminuir la volatilidad. Casi todos los operadores de los mercados toman medidas para reducir la volatilidad de los precios. Y este paradigma no es bueno para el almacenamiento. Este es un primer punto que uno tiene que tener bien en claro. Para promover almacenamiento, lo primero que tenemos que hacer es sincerar la verdadera volatilidad de los precios mayoristas y también minoristas, porque si no se reduce el atractivo para la inversión en almacenamiento. Cuando los sistemas no sinceran la volatilidad de los precios, normalmente uno puede instalar almacenamiento por las soluciones que llamamos de second base o menos mala, digamos, que imponer el almacenamiento de alguna forma, como el ejemplo de Colombia, que hizo una licitación para instalar almacenamiento en la zona de la costa, producto de que no tiene precios nodales y no se veía las restricciones de congestión que tenía ese sistema. Hay otros casos también en que el almacenamiento aparece en las planificaciones de la transmisión al no existir las señales de tarificación en transmisión adecuada. Todas esas son soluciones de second base. Si uno quiere llevarlos por señal de precio, lo que tiene que hacer es simplemente sincerar la volatilidad de los precios. Por lo tanto, un buen diseño de un marco regulatorio tiene que resolver este trade-off y sincerar la volatilidad en los precios. Esto no es fácil de hacer. Es más factible desarrollar en los precios mayoristas, que los proveedores vean las señales de precios, y avanzar a nivel de minorista, porque en general eso va a requerir sofisticar el lado del retail y proveer a los consumidores de medidores de intervalos, cosa que en general no está avanzada en Latinoamérica, e incluso en muchos mercados de Latinoamérica todavía existe la figura de un distribuidor que hace las veces de servidor de la red y también de retail a la misma vez. O sea, compra grandes bloques de energía para entregarlo después a los consumidores finales. Cuando uno sincera la volatilidad, se produce aquí un tema interesante. La volatilidad atrae al almacenamiento, pero el almacenamiento vuelve a aplanar los precios. O sea, el incentivo no es ilimitado. Uno no va a instalar almacenamiento así en forma ilimitada, porque a medida que uno instala almacenamiento, efectivamente cumple su función y vuelve a reducir la volatilidad de los precios y los precios se aplanan. Hay un óptimo de instalación de almacenamiento. Un elemento central, entonces, para un diseño de un marco regulatorio son los precios marginales novales. Muchos mercados, como ustedes vieron en el primer taller en Europa, no tienen esto y tienen que recurrir a otras soluciones. Afortunadamente, en Latinoamérica estamos relativamente bien posicionados respecto a los precios marginales novales, que están presentes en mercados como Perú, Bolivia, Chile y prácticamente toda Centroamérica. Hay un par de excepciones que no tienen precios marginales novales, que es Colombia, Brasil. Pero casi todo el mercado latinoamericano tiene un diseño basado en precios marginales novales. Por lo tanto, este elemento central de diseño se ve fácil de poder lograr. Aquí hay un ejemplo de volatilidad de precios. Esto es el 2 y 3 de mayo, entre las 10 y las 10 de ambos días en Chile. Fíjense, los precios en determinadas horas son prácticamente cero y suben a valores de tipo 140 en la noche. Esto es el ideal para el almacenamiento. El problema en Chile es que no todos ven estos precios. Algunos ven precios estabilizados o aplanados, otros los ven estos para compras, otros los ven para ventas. Pero esta es una curva que uno esperaría ayudar al almacenamiento. Yendo al punto de reserva, a un punto que no señalé al principio, el diseño del marco regulatorio asume que los sistemas están estructurados como generación, transmisión y distribución. Evidentemente, como vamos a ver, la herramienta sirve para mercados que tengan esta actividad integrada verticalmente, pero el diseño regulatorio se basa en generación, transmisión y distribución como actividad separada, como prácticamente en toda Latinoamérica. Yendo al punto de las reservas, vimos recién el tema de la energía o arbitraje, yendo al punto de, yendo a las reservas, como ya se decía, la creciente proporción de energía renovable intermitente requiere una respuesta, requiere más reservas y requiere unas reservas más rápidas. Las tecnologías de almacenamiento, en particular los VES, proveen estos servicios en forma, son ideal para estos servicios, para ello en este aspecto se debe remunerar adecuadamente, o sea, hay que remunerar la capacidad de respuesta, castigar las desviaciones cuando alguien se desvía en el AGC definido por el operador del sistema. En general, los mercados norteamericanos, esto lo llaman pago por perfumance o pago por kilometraje. Y hay que reconocer el adecuado costo de oportunidad de dar reserva y de dar energía. Por lo tanto, esto se logra optimizando la adquisición conjunta de reservas y de energía e implementando mercados de AGC vinculantes que hagan que las ofertas de servicios complementarios de reserva y de energía sean efectivamente binding vinculantes para los actores y no puedan después estar en el tiempo real cambiándose de una a otra de forma gratuita. Idealmente también hay que crear nuevos productos para servicios complementarios, en el caso de California, la FlexiRAM, son cosas que ayudan para promover el almacenamiento. En cuanto a la asignación de costo, en muchos mercados los costos de los servicios auxiliares se traspasan a los clientes minoristas regulados, normalmente con un caro incluso estampillado, esa no es una buena solución para motivar el almacenamiento tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. Los minoristas tienen poco incentivo para gestionar sus servicios auxiliares y el riesgo de precio en tiempo real a través de inversión en el almacenamiento porque en general ellos tienen este cargo fijo y su precio de energía no tiene la señal de volatilidad para instalar y por el otro lado los proveedores venden a estos precios fijos de contrato y después se les carga a los consumidores el costo de los servicios complementarios de reserva normalmente resueltos por el ISO del sistema, quizás no siempre en una forma óptima y eso hace entonces que los costos empiecen a subir y que no haya la señal para que esta reducción de costo sea a través de la inversión en almacenamiento. Hay que buscar siempre reconocer quién provoca las desviaciones y buscar que eso pague los desequilibrios y eso es lo que se logra con los mercados de IAGED por eso que mercados vinculantes en realidad el de IAGED es un paso lo que hay que tener es de IAGED y ajuste con el tiempo real con eso se generan los incentivos para que los actores que se están desviando paguen y tengan los incentivos a instalar almacenamiento. De nuevo aquí los cargos fijos o estampillar hacia el consumidor es el peor enemigo del almacenamiento porque reduce la señal que uno anda buscando. Otro elemento importante del diseño de los mercados son los PPA, los contratos de largo plazo que son por supuesto muy bienvenidos para toda inversión, no solo el almacenamiento, porque dan una señal estable. Sin embargo el diseño de estos contratos tiene que ser también optimizado. Todos los mercados que tengan contratos en bloque o que la inyección de energía renovable se pueda vender en forma física, digamos, o sea un contrato en que se va a vender lo que se inyecta y que no se respete la curva de carga del cliente introduce un riesgo significativo a los consumidores porque el ISO es el que tiene que resolver la problemática del conjunto de la curva de carga y si esos contratos están a precio fijo hacia el consumidor final tampoco generan incentivos a los consumidores ni a los proveedores para resolverlos vía almacenamiento. Esto, como decía antes, al final es resuelto por el ISO como puede, digamos, vía despacho o servicios complementarios con costos adicionales que normalmente se cargan a los consumidores. Este problema se agrava si uno usa bloques que dejan la rampa o que las rampas quedan en el límite de los bloques porque nadie se hace cargo de la rampa. Si hay un bloque solar, el solar no está encargado de la rampa y el que viene después tampoco. Entonces, se produce un fenómeno ahí de retroalimentación en ese diseño. Por eso es que siempre es bueno el diseño de PPA que sea por la carga completa del cliente y no por porción horaria de tal manera que sean los proveedores los que tengan incentivos para instalar almacenamiento y entonces con eso poder cubrir la carga en los momentos en que no están produciendo, ya sea por variaciones diarias o por variaciones, por ejemplo, el sol que entra y sale que es conocido eso dentro de un día. En general, uno debiera buscar un diseño de contratos siempre en que los proveedores vendan la carga completa con sus variaciones horarias de tal manera que tengan el incentivo a complementar sus energías renovables con almacenamiento para lograr así cubrir la carga completa. Si uno quiere mantener un diseño de PPA con bloque horario o de inyecciones es esencial que el mercado de corto plazo esté bien definido. También en PPA bien diseñados también es interesante tener un marco de corto plazo bien definido, pero en el caso de PPA mal diseñado es una obligación. ¿Y cuál es el diseño de un mercado de corto plazo bien definido? Es lo que, un poco resumiendo lo que ya he planteado en cada uno de los puntos. Tener precios marginales no vales, hay que aumentar la granularidad temporal y espacial. La espacial ya se logra con los precios no vales, la temporal es que los mercados tienen que transitar a clarear el mercado a tiempo real en menos tiempo, cinco minutos de lo que se usa en Estados Unidos. Y en eso los mercados sudamericanos, latinoamericanos, todavía están un poco atrás, casi todos usan la hora. Perú está bastante adelantado, ahí tiene 15 minutos y fija los marginales cada 30 minutos. Y esto es algo que casi todos los mercados tienen en cuenta, todos los ISOs están trabajando en tratar de reducir ese paso horario. Establecer, como había mencionado, el DIAG del doble ajuste, que van a permitir entonces que los que se desvíen se hagan cargo de sus desviaciones. Que optimizar la adquisición de energía y reservas para reflejar correctamente el costo de oportunidad de cada una de ellas. Que los servicios sean pagados por los que originan las reservas, que se logra un poco con el punto 3 anterior. Y que los PPA sean financieros y que la gente pueda suplir con su propia energía o comprando energía del mercado. Y que respeten la curva de carga del cliente. Aquí el corrector hizo algo raro. Es curva, no curva. Yendo a distribución. En distribución es lo mismo. Hay que buscar la mayor granulidad temporal para los consumidores. Eso va a maximizar los beneficios, no solo el almacenamiento, de todas las tecnologías inteligentes, el almacenamiento distribuido, las tecnologías automatizadas. Todo eso va a ayudar. No es necesario que el cliente tenga al final que pagar el precio en tiempo real, solo que tenga, que se enfrente a esa señal a través de un precio de referencia. Por ejemplo, si se puede lograr que los consumidores compren una determinada curva de carga que se acerque a su consumo, pero pueden gestionar desviaciones hacia arriba y hacia abajo en el mercado mayorista. Y poder comprar y vender sus desviaciones, lo que les va a permitir minimizar el riesgo de su facturación. En un modelo similar al que ya está establecido en la telefonía celular, que uno compra a precio fijo o a por adelantado, y después va, no es cierto, reajustando en sus planes los consumos que tenga en forma esporádica o extraordinaria. En transmisión, la introducción, la sola introducción de precios anuales que produce la renta de congestión, que se denomina el ingreso tarifario, o excedente de comercialización, cuando se suman todos los ingresos tarifarios y todas las líneas, ya es una buena señal, sobre todo cuando hay congestión, porque aumenta mucho esa renta, y eso entonces permite dar la señal de instalar equipamiento de almacenamiento, ya sea en el extremo o en el extremo inyector o el extremo que extrae energía. Como en el caso de los precios anuales, existe una parte de la transmisión que ya queda correctamente asignada, que es el ingreso tarifario, solo resta por asignar correctamente el peaje, que es la diferencia entre el costo total de transmisión y el ingreso tarifario. Y eso, en general, debiera hacerse, no estampillado como tienen la mayoría de los países hoy día, sino que asignándolo a los generadores o a los consumidores, dependiendo si la componente de congestión es negativa o positiva, que es lo que se llama la señal de localización. Con eso uno va a generar los incentivos para el almacenamiento, para que el almacenamiento se instale, ya sea en el punto de inyección, cuando la componente de congestión es negativa o al red. Esto es lo que ya señalé antes, esto va a generar los incentivos. Si ustedes no tienen precios anuales o los cargos los estampillan a demanda, la única acción que tienen para planificar, para instalar almacenamiento, es planificarlo y meterlo en el modelo de planificación que tenga el determinado sistema. Este esquema que estamos proponiendo se puede acompañar con compra-venta de derechos financieros en un buen diseño, no el diseño que tiene hoy día CAISO, por ejemplo, PGM, que tiene varios defectos que planteamos en nuestro informe. Finalmente, nosotros en este estudio, como se va a explicar a continuación, hemos mantenido algunos aspectos filosóficos de los marcos regulatorios, por ejemplo, hablar de oferta y de costo. El diseño de IAG que estamos planteando es válido tanto en mercados de oferta como de costo, por lo tanto, usted en la herramienta se puede mover por el mundo de los costos, mover por el mundo de la oferta y no estamos aquí planteando que un mercado de oferta, un mercado de costos pueda ser mejor que otro. Ese es un aspecto filosófico que se respeta lo que tenga cada país. Lo mismo en capacidad. Estamos respetando los países que pagan tarifas en dos partes y pagan potencia y también aquellos que no pagan potencia, por lo tanto, ahí también la herramienta tiene, se abren dos ramas, los que pagan capacidad y los que no pagan capacidad explícita. Lo importante es que los que pagan capacidad explícita para promover el almacenamiento, en general, ese proceso de determinar el cargo por capacidad tiene que tener ciertos elementos de eficiencia como un objetivo explícito de confiabilidad, una determinación clara del aporte de cada tecnología en la confiabilidad, reconocer el rol del almacenamiento como elemento de regulación y aumento de confiabilidad de la energía renovable principalmente y definir claramente las horas de punta porque incluso eso también promueve el big change. Este es un resumen de un esquema que contempla todo. Básicamente, ustedes tienen que tener un despacho optimizado vinculante que el Deiajet, en donde se determinan precios y cantidad de energía y reserva que se reliquían con la operación en tiempo real, con las deviaciones a subir y a bajar. Los precios del Deiajet normalmente fijan la referencia de los costos de largo plazo para los contratos. Y, evidentemente, buscar que el mercado a tiempo real se pueda aclarar cada cinco minutos. Lo que después ya en nuestro trabajo está diseñado en todos los pasos y en la herramienta que se va a mostrar, solamente algunos aspectos generales que son parte del diseño en general. Para tener el diseño que hemos planteado, una pregunta que se hace habitualmente es que, ¿qué es lo que es el almacenamiento? Nosotros estamos proponiendo que el almacenamiento sea un nuevo agente en el mercado. Como es transversal, como participa en generación, transmisión y distribución, no es ni generador, ni transmisión, ni distribuidor, es todo a la vez. Entonces, por lo tanto, estamos planteando que sea un actor nuevo que pueda participar en todos los segmentos. respecto a quienes pueden tener almacenamiento, todos los actores que cumplan con los permisos correspondientes, no es recomendable que el AISO, el operador del sistema, cuente con propiedad, tenga propiedad en ninguna instalación. Hay algunos casos que ocurre eso. En general, eso se debería buscar. La integración con otras tecnologías es perfectamente factible en el marco regulatorio y diseñado. Permite eso en la medida en que sean competitivas, manteniendo lo que se señalaba de la neutralidad tecnológica o que el diseño sea agnóstico, no favoreciendo ni subsidiando ninguna tecnología. En planificación buscamos que los elementos de diseño de señales de precios prevalezcan y que se aplique planificación solo cuando sea requerido ojalá lo mínimo posible. Creo que este es el resumen. Después ya vienen los elementos de diseño que yo creo que les van a quedar mucho más claros en la herramienta misma. Esto doy paso a Leonardo y a Nino para que ellos comenten en la herramienta. Adelante, Leonardo. Gracias, gracias, Juan. Con base en todos los aspectos teóricos y prácticos que habló Juan por seguimiento de la industria, por servicio y aplicaciones, pensamos en una herramienta y yo voy a presentar un guía de la herramienta para que tiene cuatro pasos y después Janaína va a presentar la hoja, una hoja de Excel que tenemos una herramienta para facilitar la implementación de las ideas y la implementación de los cuatro pasos que tenemos acá. El primero paso sería adaptaciones donde los reguladores podrán optar por distintos contextos regulatorios. Como hablaba Juan, si el modelo tendrá una comercialización minorista liberalizada para todos los niveles de voltaje, se verá pago de capacidad para el agente armazenador, cómo será el despacho de costo, cómo será la venda de otros servicios complementarios, si hay competencia o no. Hola. ¿Estás en mi pantalla? Te escuchamos, llevamos la pantalla. Perdón, parece que yo hice algo mal, ¿no? Sí, sí, pero yo compartí en mi pantalla, no hay problema. Yo dejé de compartir, pensé que tú estabas compartiendo, perdón. Comparte tu pantalla. Sí, no hay problema. Y después voy a pasar en cada paso de forma, con ejemplos. El segundo paso después de las adaptaciones será identificar los gaps y acá el objetivo sería identificar las medidas que todavía no se han tomado y hacer una lista de medidas por seguimiento de mercado, servicio y aplicaciones para su implementación. En el tercer paso tenemos la identificación de bajeras que pueden ser bajeras directamente aplicadas a actividades de almacenamiento o bajeras a medidas eficientes que como hablaba Juan, facilitan bastante la implementación de la actividad de almacenamiento como citaba presos nodales en la transmisión. Las bajeras deben ser removidas y influenciarán la agilidad de roadmap, la hoja de ruta que es el paso cuatro donde las medidas serán serán clasificadas en acciones de corto plazo hasta dos años donde tenemos acciones que van que van facilitar la implementación de la actividad y remover bajeras más fáciles. Acciones de medio plazo donde estemos ahí hasta cuatro años de esfuerzo moderado y con grandes ganancias y las acciones de largo plazo donde tenemos mayor esfuerzo y grandes logros que se habla entonces del horizonte de seis años. y acá el producional es la construcción de una hoja de ruta para implementar las medidas que fueron entonces siendo construidas en el cuatro pasos. Me voy a pasar por cada uno de los pasos con algunos ejemplos. La primera cosa que hay que hacer es definir la opción regulatoria como hablaba si el regulador desea un modelo con la posibilidad de usuarios conectados en la distribución en baja media o alta tensión que se pueda comercializar directamente con minoristas o generadores en el mercado minorista o no. Esta opción entonces el regulador podrá llenar si no quiere o con que el modelo teria que incorporar esta opción regulatoria. Una otra opción regulatoria como hablaba Juan es si tenemos despacho a costo mínimo de espacios de generadores centralizados a costo mínimo entonces también en este caso los reguladores podrán optar si el modelo terá sin despacho mínimo o con despacho mínimo y también si hay ya el despacho a costo mínimo eso no hay y dependiendo del tipo de despacho a costo mínimo podemos tener otras medidas como hablaba Juan si vamos a costo mínimo por oferta de los agentes se debe considerar un mecanismo de mitigación del poder de mercado en contexto de baja competencia se hace cuando hablamos de venta de otros servicios complementarios como también hablaba Juan los servicios de reserva son parte de la optimización de la adquisición de energía en la generación pero hay otros servicios complementarios importantes arranque negro soporte de voltaje que se tiene que definir si hay competencia para para su prestación o no y dependiendo si hay competencia o no haberán estatus y medidas distintas también después del llenado estas que nosotros llamamos condiciones de adaptaciones vamos a mirar lo los gaps que deben ser llenados para nosotros ligarmos a un marco eficiente entonces acá la unidad de análisis sería la medida eficiente en el seguimiento actividad y aplicación un ejemplo mercado de financieramente vinculante la primera pregunta sería si hay en el contexto del país que está siendo estudiado o si no hay entonces a partir de esta pregunta simples vamos montando un conjunto de gaps de medidas eficientes acá otro ejemplo si hay precios nodales en la transmisión o si no hay entonces acá el estatus puede ser precios único para todo el país precios zonales por regiones o si hay precios nodales entonces nuevamente se va identificando los gaps para todos los segmentos y aplicaciones con las adaptaciones de gaps nosotros partimos a identificar las las bajeras y entonces pueden ser bajeras directamente relacionadas a actividad del almacenamiento limitaciones legales regulatorias existentes que limitan la participación de la gente con almacenamiento en arbitraje en la prestación de reservas en alivio de congestión de transmisión y así por delante por eso también bajeras económicas como doble cargo en cargas y descarga de almacenamiento ausencia de retribución para servicios complementarios que no se permita el revenue stocking que sería un apilado de ingresos que puede ser muy importante para el agente almacenamiento que permita que pueda proveer varios servicios al sistema como arbitraje reservas adaptivas capacidad y así por delante estas barreras en la herramienta hay algunas que nosotros listamos de acuerdo con la experiencia internacional pero el regulador puede inserir otras barreras también en la herramienta que existen según la realidad de su país hay hay bajeras que están muy relacionadas a las propias medidas eficientes como precios marginales nodales la cuestión de tarifas eficientes en el caso de precios marginales nodales tenemos una resistencia casi que política a la cuestión de la volatilidad y la cuestión de tarifas eficientes que varían el tiempo hay toda una necesidad de medición inteligente como también hablaba Juan que es una barrera para implementación tanto de tarifas más granulares al nivel minorista como también es una medida que facilita mucho la abertura minorista para la libre comercialización al final identificados entonces gaps bajeras nosotros vamos montar la hoja de ruta para implementar las medidas en un horizonte temporal entonces mirando el corto medio y largo plazo la idea acá es a partir de lo que tenemos de gaps bajeras tenemos a las acciones a ser implementadas y cada acción en cada mercado y aplicación podrá ser clasificada de acuerdo con la clasificación de corto medio y largo plazo en función de los esfuerzos y que sean necesarios para su implementación acá un ejemplo de implementación que visa tarifas eficientes a través de la barrera sería el rollout de medición inteligente que en más parte de nuestros países giren muchas inversiones entonces sería ahí un horizonte de cuatro o seis años pelo menos acá nuevamente el regulador y la herramienta puede cambiar las clasificaciones que nosotros ponemos como referencia para las distintas bajeras y su plazo también acá otro ejemplo como hablábamos de pago explícito por capacidad se pone los estatus si hay o no en el país de análisis si hay bajeras no habiendo bajeras se implementa más fácil habiendo bajeras dependiendo de las bajeras también y si hay bajeras y hay otras si no hay la medida y hay bajeras también podemos clasificar en la hoja de acciones las acciones en medio y largo y corto plazo nuevamente esto todo en la herramienta puede ser cambiado por el regulador entonces para implementar todo que hablaba Juan en todos los seguimientos y aplicaciones construimos esta herramienta y en cuatro pasos y ahora paso la palabra a Janaína que trabaja con nosotros en una especialista en almacenamiento y que va presentar la la herramienta tiene que ser hola todos buenos días me oye sí 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 entonces voy a enseñar mi pantalla se la ve ahora la vemos sí entonces buenos días a todos mi nombre es Janaína González yo soy profesora en la universidad oficial en Suecia y en la universidad federal de Jurgifora en Brasil acá con ustedes trabajo como especialista en almacenamiento junto al equipo de Sigla Sur y lo que voy a hacer con ustedes ahora es describir un poquito la herramienta que tiene como función orientar a los reguladores de los países del C para la construcción del marco regulatorio óptimo entonces Leonardo ha hecho su presentación donde enseñó lo que lo que tenemos en la herramienta y yo les voy a enseñar exactamente lo que puede cambiar y cómo lo hace adelante los pasos que aquí les parece vale entonces bueno la idea es que los reguladores pueden usar la herramienta y llenarla con las informaciones de su país teníamos teníamos una versión anterior donde había una página que uno podía elegir cuál era su país y entonces mirar algunas informaciones específicas acerca del estatus del almacenamiento pero para que la herramienta se pusiera más ligera lo que hicimos fue remover de tal manera que ahora esta es la primera página que uno encuentra cuando empieza a utilizar la herramienta entonces ustedes pueden mirar y ver que aquí tenemos la visión general tenemos el avance el volver tenemos los pasos abajo y tenemos como el paso uno las preferencias iniciales donde el regulador tiene que elegir las que quiere o no incluir en el análisis vale entonces acá ustedes pueden ver que la primera opción el ítem es el cálculo del costo del despacho a costo mínimo entonces acá en el objetivo uno puede elegir si lo va a tener sin o con lo mismo para la remuneración de los servicios mediante pago por capacidad aquí abajo tenemos lo mismo sin o con y la tercera opción es la libre comercialización minorista para las unidades consumidoras en baja media y alta tensión que también uno puede elegir si la va a tener sin o con la otra opción además es que el regulador deberá definir si en su país prevé o no la competencia en la adquisición de servicios auxiliares o si aquí la puede elegir sin o con competencia para hacer con que la presentación sea más sencilla lo que hicimos fue tener ya la herramienta llenar o sea las informaciones que el regulador tendría que poner aquí ya lo hicimos de tal forma que les voy a enseñar cómo eso se daría y cuáles son las posibilidades entonces una vez que el paso uno ya está hecho entonces la opción sería el avance de tal manera que y bueno ahí ya tenemos bastantes más informaciones voy a hacerlo un poquito más grande para que los vean así están todas entonces lo que tenemos aquí son los marcos específicos donde están los segmentos del mercado sí claro así un poquito qué tal mejor ok entonces acá en el primer tenemos el segmento del mercado que son la generación la transmisión la distribución tenemos los servicios que aquí están como servicios de energía mayorista el balance el control de frecuencia los servicios auxiliares de control de voltaje tenemos el sistema de recuperación de servicios tenemos los servicios de infraestructura de transmisión lo mismo para la distribución tenemos servicios de gestión de demanda y no interconectados entonces vean que la la lista que aquí se presenta fue elegida con base en los servicios más comúnmente encontrados entonces al principio estas son las opciones con las cuales el regulador puede trabajar entonces a partir de los servicios que aquí están listados lo que tenemos son las aplicaciones entonces lo que podemos mirar aquí por ejemplo los servicios de energía mayorista hay dos opciones de aplicaciones el desplazamiento de la energía eléctrica y la capacidad de suministro electro y para cada una de estas tenemos los elementos las reglas y las normas eficientes hasta aquí todo esto ya está hecho en la herramienta entonces el regulador no puede hacer nada por aquí solo tiene que elegir cuál de estas que dentro del estatus hay o no hay en su país ¿vale? entonces por ejemplo aquí en el estatus es donde de facto el regulador puede hacer su su modificación errariamente entonces por ejemplo aquí el mercador de ajed tenemos la opción de hay o no hay ¿sabes? entonces cuando cambiamos el estatus de que hay el mercador de ajed lo que pasa es que el gap para las medioeficientes cambia para que no no hay gap entonces si volvemos a lo que estábamos antes como no hay entonces ¿cuáles son los gaps? es la implementación del mercado de ajed que es lo que les aparece aquí entonces la mayoría de las opciones aquí en los elementos reglas y normas aparece en el estatus como hay o no hay donde el regulador tendría que elegir pero hay aquí algunas opciones como enseñó a poquito tiempo en Leonardo donde hay otras posibilidades además de hay o no hay por ejemplo los precios marginales nodales que aquí las opciones del estatus son precios nodales precios únicos o precios sazionales entonces si lo elegimos como nodales entonces miren que el gap ya no hay pero si tenemos aquí como precios únicos que es lo que tenemos en el ejemplo que les enseña entonces volvemos a mirar que existe un gap que es la implementación de precios marginales nodales y lo mismo para todas las demás opciones que aquí ustedes encuentran ¿vale? entonces en el paso uno son las opciones de las preferencias en el paso dos lo que tenemos son las listas de servicios y aplicaciones de entre las cuales el regulador tiene que decir si hay o no hay en su país y automáticamente la herramienta le va a decir cuáles son los gaps para las medidas eficientes ¿ok? este es el paso dos después del paso dos vamos al paso tres entonces lo que ustedes pueden mirar es que las informaciones son salvas y usadas para el próximo paso entonces acá les voy a poner un poquito más grande también a ver ¿qué tal les parece? ¿está bien? sí entonces sí un poquito más si no no me cabe todo entonces acá tenemos la misma lista de servicios que teníamos antes las aplicaciones los elementos las reglas y las normas y el estatus que acá uno ya no puede cambiar porque depende de lo que fue hecho en el paso dos ¿vale? entonces en el paso tres una vez que el estatus ya está definido para todas las aplicaciones y elementos que están listados lo que nosotros tenemos son las barreras entonces acá lo que el regulador tiene que elegir son ¿cuáles son las barreras para que hasta ahora el estatus para una aplicación sea que no hay? ¿vale? entonces si no tenemos en un país un servicio de energía mayorista donde hay la aplicación del desplazamiento de energía con elementos de mercadoría ¿cuáles son las barreras que el regulador identifica para esta situación? entonces acá lo que tenemos también es una lista de opciones entonces el regulador tendrá que elegir de entre las opciones que aquí están cuál mejor describe la situación de tu país entonces por ejemplo hay la opción de decir bueno no hay barreras es la situación como es también limitaciones generales no es permitido o dos o más barreras donde tendrás la opción de elegir y otro cuando el regulador elige una barrera como otra opción crece que él mismo tiene que venir a describir a describir cuál es la barrera ¿vale? entonces esta es una posibilidad donde cuando las barreras que están informadas en la lista no describen la situación actual del país ¿vale? pero aquí para nosotros para que tendremos como ejemplo una situación ya hecha y que les puedo enseñar hasta el final elegimos dejar como siendo esta opción de limitaciones generales a la participación así siendo no hay nada que hacer para describir ya uno eligió la opción que está ya hecha en la herramienta ¿ok? y acá lo que la herramienta enseña al regulador son las acciones a ser implementadas entonces por ejemplo una vez que el paso 2 el regulador eligió que para el mercado de agente el estatus no hay y tenemos como barrera que las limitaciones generales a la participación del almacenamiento es lo que está pasando la herramienta le enseña que la acción a ser implementada sería desarrollar el mercado de agente y remover las limitaciones y lo mismo le pasa o les va a enseñar para todas las opciones que acá fueron enseñadas con un estatus de no hay o que hay en una situación que no es la mejor de acuerdo con el marco y de tal manera que la barrera que fue elegida va a a a traer como como solución o como sugerencia una acción a ser implementada que viene a ser listada en la última columna entonces acá como ustedes pueden ver cada una de las opciones tiene además de una barrera que fue elegida una acción que es como como la la el resultado de la de la análisis que la herramienta hace mediante la situación del país en el último paso que es el paso 4 las acciones de las propuestas serán clasificadas de acuerdo con horizontes temporales que quiere decir eso entonces ahora estamos hablando acerca de un plan de ruta un roadmap que va a decir acerca del seguimiento del mercado de los servicios y aplicaciones y también los elementos reglas y normas que ahora ya están definidos si hay o no y cuáles son las acciones a ser implementadas todo eso ahora va a ser clasificado de tal forma que cuál sería el plazo y la estimativa de años para que se haga la implementación de esta de este servicio de esta aplicación en el país para el cual está siendo investigada la aplicación del marco regulatorio entonces acá por ejemplo si miramos nuevamente la cuestión del mercado de Ahead que allá en el paso 2 nosotros elegimos como no hay y en el paso 3 nosotros elegimos cuál era la barrera ¿es cierto? entonces tuvimos la acción a ser implementada esta acción vuelve aquí en el paso 4 pero además de la acción lo que tenemos es una clasificación entonces hay tres clasificaciones posibles que son mediante un horizonte temporal que sería el corto plazo el medio plazo y el largo plazo o el largo plazo estas tres opciones son clasificadas y quieren decir acerca del esfuerzo y la importancia de la implementación de esta aplicación entonces por ejemplo si a ver si tenemos aquí alguna que es corto plazo por ejemplo el corto plazo este que les aparece en rojo entonces ¿qué son las acciones en corto plazo? son los elementos normativos cuya aplicación llevaría hasta dos años estas son clasificadas como facilitadores porque además de ser más sencillas de ser implementadas son importantes porque también impactan en otros problemas ¿vale? entonces uno puede mirar que tenemos las opciones que son de corto plazo la otra opción sería el medio plazo que son las medidas reguladoras que tardarían hasta cuatro años en implantarse estas entonces son clasificadas como esfuerzo moderado y grandes ganancias ¿no? y la última sería de largo plazo o longo plazo como el portuñol de grandes esfuerzos y grandes logros entonces lo que podemos mirar aquí es que el regulador entra con las informaciones de su país acerca de los elementos de los servicios que ya están listados en la herramienta entonces una vez que sabemos cuáles son los estatus es posible sugerir cuáles serían las acciones y a medida que las acciones son conocidas hay una clasificación que es hecha y que trae una visión de cuáles son los plazos y la clasificación de estas aplicaciones dentro del contexto de aquel país entonces entonces yo creo que aquí aunque la clasificación sea sugerida por la herramienta o sea a partir de las informaciones que fueron llenadas por el regulador también es posible que sea cambiada directamente en la clasificación pues entonces si es de la opinión del regulador que esta aplicación es muchísimo importante y que gustaría de hacerla en corto plazo esto también puede ser cambiado ¿vale? entonces lo que tenemos aquí en una visión ya hands on de la herramienta es esto de que hay los cuatro pasos donde los pasos uno dos y tres tienen las informaciones a ser enganadas por el regulador y el paso cuatro es como el resumen de 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 los resultados que también trae una visión temporal de lo que necesita ser hecho para la implementación de los marcos regulatorios óptimos para el máximo emprisonamiento y aquí por fin lo que tenemos es una visión general de la capa que es lo mismo que Leonardo les ha presentado un poquito antes que sirve para ayudar el operador o el regulador cuando usando la herramienta o sea acordarse de las informaciones es lo que es necesario y también siempre volverse a los documentos en la documentación donde está todo súper bien descrito y para que pueda ser un buen uso de la herramienta que aquí se dispone vale a todos creo que eso era lo que yo tenía para enseñar yo vuelvo a palabra Juan Yanaina Leonardo Juan muchas gracias no sé si algo más por parte del equipo si no hay más por parte del equipo podríamos abrir el espacio a la ronda de preguntas por parte de los participantes si alguien tiene una pregunta puede alzar la mano o puede enviar la pregunta por el chat para que tanto Leonardo Juan o Yanaina puedan dar la respuesta Luis Jesús adelante por favor Sí gracias Juan simplemente los consultores han comentado que el almacenamiento es un nuevo agente dentro de los agentes eléctricos y es factible su integración con los generadores dentro de los mercados de spot servicios de ajuste o mercado de capacidad o mecanismo de capacidad pero también no estoy seguro si la integración del almacenamiento con la transmisión con un distribuidor o un transportista tendría que ser también o tener algún tipo de cautela desde el punto de vista de la competencia tengase en cuenta por ejemplo que en la Unión Europea el almacenamiento se ha definido como una actividad libre que puede participar en los mercados y solamente de forma excepcional podría participar en podría ser gestionado por un transportista y esto fundamentalmente cuando los elementos de mercado no 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 señales suficientes para para que haya un agente que instale ese almacenamiento entonces serían los transportistas que y esto quizás localizado fundamentalmente en las islas o en sistemas más cerrados esa sería una pregunta y otra que tenía también es respecto a la ha comentado Juan inicialmente que el almacenamiento es un negocio de compra y de venta de energía si vendo más caro que compro pues tendría un margen cuando se compra energía con el almacenamiento cuál es su recomendación que el almacenamiento consuma pague los mismos las mismas tarifas que los consumidores habituales tarifas que los consumidores homogéneos en el mismo nivel de detención o tendrían que tener algún tipo de excepción por los servicios que a su vez también proporcionan téngase en cuenta que por ejemplo las centrales reversibles de bombeo en muchos casos también siempre compran energía y venden en momentos cuando el sistema lo necesita pero las compras de energía en algunos sistemas los bombeos están exentos de pagar las tarifas de consumo cuál es su opinión sobre ambos aspectos gracias a ver la primera pregunta me escuchan ¿no? sí hola la primera pregunta la visualización como lo vemos nosotros el diseño de transmisión tiene que ser agnóstico o neutral a la tecnología entonces lo que uno tiene que hacer que ya se hace en muchos mercados es licitar el servicio de transporte o el servicio de regulación de tensión si fuera el caso de un servicio complementario de regulación de tensión y uno hace participar a todos los actores tanto nuevos como existentes en igualdad de condiciones y gana el que ofrece con la misma calidad gana el que ofrece el menor canon anual y él recibe ese pago anual esta fue una discusión larga que cuando se estableció este esquema en Chile en el año 2004 para la transmisión se planteó de que el transmisor tenía ciertas ventajas y se separó entre la gente de Chile de conocerlo bien entre la licitación de obras nuevas que eran obras que no requerían o sea que eran completamente nuevas y otras que eran ampliaciones de sus estaciones esas se las dejó como que el transmisor existente las tenía que hacer y solo licitaba la instalación del equipamiento bueno en la obra nueva la historia mostró que la reducción de precios fue enorme ganaron prácticamente las primeras licitaciones las ganaron todas nuevos entrantes no el transmisor existente yo soy de opinión que incluso en obras de ampliación definiendo bien los límites de los servicios que el transmisor existente tiene que dar también se podría licitar entonces yo no veo ese salvo en esquema en que el transmisor tiene efectivamente la tutela de hacer las ampliaciones ahí se produce el fenómeno de que el almacenamiento no podría competir pero la idea es que ir cada vez más a licitar los servicios y que el transmisor sea uno más de los actores participantes hay ejemplos también en Argentina de la cuarta línea del Comahue hecha hacia fines de los 2000 de los 90 en donde también ganaron nuevos actores y el transmisor quedó lejos en el último lugar en su precio claro en mercados los cuales los transmisor tiene la tutela de hacer las expansiones uno tendría que pensar en que el almacenamiento sea un nuevo actor pero yo pienso que perfectamente se puede hacer competir a los nuevos con los transmisores existentes con una buena normativa de borde principalmente que el transmisor no haga uso de ciertas ventajas por tener esta instalación existente que pudieran utilizarse para una impresión la segunda pregunta a esta altura ya no me se refería a las tarifas ¿cuál sería el coste de la compra de la energía de un almacenamiento de potencia? Sí la segunda a nivel mayorista la idea es que el transmisor compra el precio de oportunidad y efectivamente como mostraba la curva de Chile el transmisor cargue en los momentos en que el costo marginal es cero yo sé que hay ciertos mercados que tienen la problemática del pago porque efectivamente como no tienen precios no vales en el caso de Europa al final el almacenamiento termina pagando una tarifa porque cuando cargue cuando cuando uno establece precios no vales inmediatamente va a dar las señales y cuando tiene la transmisión que sea pagada por los que normalmente si uno establece un esquema de pago como es planteado el transmisor nunca va a pagar el almacenamiento nunca va a pagar transmisión porque siempre se va a cargar en la hora en las cuales la red está más aliviada nunca el transmisor va nunca el almacenamiento va a buscar cargarse en hora de alto precio por producto de por ejemplo una congestión es al revés normalmente va a cargarse en los momentos en que la línea está aliviada entonces con una buena señal de precio evidentemente el el almacenamiento tiene los incentivos para cargarse en los momentos de bajo precio y descargarse en los momentos de alto precio a nivel minorista la cosa un poco más complicada porque efectivamente como planteamos a nivel minorista los consumidores normalmente no tienen una señal tienen una señal de precio flat pareja durante todo el día y claro ellos no tienen ningún beneficio de cargar durante el día y y y vender durante la noche más allá de la reducción de consumo producto de los excedentes que uno tenga de los paneles solares que tenga instalado por ejemplo en la casa ahí hay que avanzar a tener precio diferenciado respecto al tema de 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 las tarifas y de carga y descarga hay que hacer una diferenciación bien importante entre los mercados de oferta y los mercados de costo los mercados de costo uno va a descansar o va a confiar en que el operador del sistema haga la gestión óptima de cargar en los momentos de mínimo precio y descargar en los de máximo precio en realidad almacenamiento como veíamos la fórmula gana cuando la diferencial de precio es máxima entonces el coordinador del sistema el operador del sistema debe ir a buscar siempre igual como lo hace con un embalse optimizar la colocación del almacenamiento cargándolo en momentos de bajo precio y descargándolo en momentos de alto precio no solo cuando la diferencia es positiva sino que cuando la diferencia es máxima en los mercados de oferta ese esquema o ese planteamiento queda en manos del dueño del almacenamiento del actor ¿verdad? que él tendría que hacer ese ejercicio de determinar el óptimo hay otro ejemplo que yo pienso que no son buenos el caso de Chile para plantear efectivamente hace el año 2016 para una señal de bombeo también planteó que el precio con el cual uno despachaba era el precio promedio en la hora en que se cargaba y con eso por ejemplo si tú el precio promedio en la hora de carga era 5 dólares salía despachado cuando el costo marginal era 10 dólares y ahí ya te despachaban pero resulta que más a la noche el costo marginal era 50 y hubiera sido mucho mejor que si hubiera despachado la unidad cuando el precio era 50 entonces siempre hay que buscar que el operador del sistema maximice la diferencia de precio entre carga y descarga y cuando hay mercado de oferta esa maximización la tendría que hacer el oferente muy bien muchas gracias perfecto Rodrigo tenía una pregunta dice antes antes del esfuerzo regulatorio de hacer los cambios que se proponen cómo se puede tener algún nivel de certeza que las señales de precios son suficientes considerando los costos de los sistemas de almacenamiento en el día de hoy y los que se proyectan versus las características particulares que tiene cada mercado Juan o Leonardo o Janaina yo primero y después Leonardo lo complementan este es un elemento de diseño uno está diseñando un mercado eficiente que busque que reconozca las señales de precio y la volatilidad de tal manera que se insere eso ahora si eso alcanza para almacenamiento o no si la diferencial de precio del almacenamiento actualmente dependiendo de sus costos y las tasas de descuento todo el mundo hace ejercicio y determina que más o menos la diferencial de precio entre compra y descarga debieran dar entre 90 dólares para que el almacenamiento fuera rentable a los precios de hoy si después del diseño del mercado el mercado no logra tener esa diferencia bueno significa que todavía el almacenamiento no sería todavía competitivo pero uno no puede hacer un marco regulatorio pensando en primero determinar qué diferencia de precio necesita y después hacer no o sea tiene que hacer el marco de diseño el diseño eficiente y si bueno las señales de precio van a llamar a que se instalen más competitivos Leonardo no sé si quiere complementar sí de acuerdo Juan es importante que el marco tenga un señal de precio bastante el máximo como hablaba Juan porque si hoy algunas tecnologías no tienen la escala no tienen el beneficio asegurado su inserción asegurada los costos están cambiando están se reduciendo al tiempo entonces en 2 3 4 5 años quizá el diferencial de precio se puede inserir y se puede atraer más actores al mercado de almacenamiento es importante empezar y empezar con señales de precio que van atraiendo las mejores tecnologías a los costos de hoy y dinámicamente impulsionando el mercado que se va ganando escala y reduciendo costos muchas gracias a los dos hay una pregunta de Rodrigo ¿no? sí hay una la siguiente ¿se van a hacer propuestas para incentivar el almacenamiento a nivel de redes de distribución? sí claro sí se plantearon las propuestas a nivel de generación transmisión y distribución sí gracias bueno alguien más tiene alguna pregunta Edwin Edwin sí muchas gracias por la presentación a todo el equipo consultor una pregunta en lo que mencionaron respecto a los PPAs que me pareció me pareció bien interesante de cómo deberían ser esos esos PPAs para incentivar la introducción del almacenamiento ¿no? y veía como si entendí bien veía dos opciones una es mediante la abrir la posibilidad de las subastas directamente con el almacenamiento el par solar o eólico más almacenamiento y lo que para apuntar a lo que ustedes señalaban de que sigan la curva de carga de la demanda y no y evitar que sean planos tanto en las cantidades horarias temporales y los precios y lo que están viendo hoy en día ¿no? cómo están viendo por ejemplo precisamente el mercado de Brasil por ejemplo de perdón de Chile cómo están viendo esos PPA hoy en día cómo están estructurados de estas subastas cómo son son planos en cantidades ofrecen exactamente lo que lo que genera el solar o tienen alguna obligación de seguir la 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 curva de carga cómo son los precios y cómo están cómo están en otras regiones los de Argentina los de Brasil los de Colombia cómo ven que están siendo diseñados esos PPA esas ofertas que hacen los generadores y cómo y si pueden ahondar un poquito en cómo deberían ser cómo podrían diseñarse las mismas subastas para incentivar de que vengan con esa señal de precio gracias voy a partir con con las preguntas con algunos ejemplos de 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 mercado que más conozco como Chile y Colombia y después Leonardo Silvio pueden complementar con Brasil por ejemplo bueno Chile en el año 2016 por ahí introdujo un concepto que que fue muy llamativo y muy exitoso para promover o quitar el riesgo de de ciertas tecnologías renovables estableciendo tres bloques horarios uno entre las 0 y 8 de la mañana otro entre las 8 y las 18 aproximadamente y el y el final la diferencia entre las 19 y las 20 y las 24 horas esto con el fin de que las empresas solares solamente solares que no tenían un porfolio completo de de otras tecnologías pudieran participar porque antes cuando las licitaciones eran sin esa diferenciación el solar al no tener energía en la noche no podía participar eso fue muy exitoso en cuanto a a precios que se obtuvieron sin embargo eran ppd que se hicieron en el año 2016 que tenía fecha de inicio entre el 2020 2021 algunos incluso están entrando recién que lo que se verificó ahora que que una vez que esos ppd empezaron a ingresar como no estaba la señal de esos proveedores de cubrir la la demanda de la noche y más importante la rampa de subida y de bajada el operador del sistema tuvo que echar mano a todos los recursos que tiene actualmente al existir poco almacenamiento lo hace con las capacidades de regulación hidráulica que existe y colocando máquinas a mínimo técnico de carbón y algunas de gas durante el día para que puedan subir en la noche cosa que no tiene contento a nadie porque eso provoca otros problemas de colocación de energía solar durante el día de afectación de precios en fin y eso es porque en definitiva la gente que se instaló solar siguiendo la señal de esos contratos no tenía en mente resolver el tema de qué pasaba cuando no estaba la energía afortunadamente si existe la regla que si bien están esos tres esos tres bloques se adjudica al conjunto de ofertas que minimizan el precio de conjuntos de los tres bloques eso aminora un poco la problemática que planteaba si uno hubiera hecho sin esos bloques hubiera sido la empresa solar la que tendría que haber resuelto el tema de tener energía en la noche y rampa y probablemente hubiera ido a participar en conjunto con almacenamiento para poder dar la rampa o con alguna tecnología de otro tipo que estuviera presente en la noche y ellos hubieran armado un paquete lo cierto y hubieran competido con otro y el precio ya hubiera salido el precio conjunto de ese paquete sin tener que agregar servicios complementarios u otras cosas por fuera que es lo que hoy día se está agregando o dar rampa haciendo estos mínimos técnicos que todas son cosas que al final el costo de quedarse al mínimo técnico que es la diferencia entre el costo variable y el costo marginal en la hora en que está la central al mínimo técnico también se traspasa a los consumidores entonces al final los consumidores en Chile dicen mira los precios de energía en las licitaciones bajaron a 30 dólares y todo pero yo sigo pagando 70 dólares porque resulta que todo el resto de los otros costos han subido de valores de 2, 3 dólares a 30 dólares entonces es porque no se maximizó no se minimizó el conjunto ahora uno puede mantener todo esquema de bloque horario que dan incentivo o minimizan los riesgos de los proveedores pero si uno diseña bien el marco el marco de corto plazo entonces ahí los proveedores tienen igual la señal o sea si uno plantea este esquema de bloque horario existiendo un Dejajet van a existir los incentivos para resolver eso ahora si uno no tiene un Dejajet claro se producen los fenómenos que al final el coordinador del sistema tiene que resolver la operación como puede digamos con lo que tiene lo mismo pasa con mercados que han hecho ya derechamente el caso de Perú Colombia licitaciones por inyección de energía que pagan la inyección de energía renovable a un precio fijo ese esquema es más complicado que el de los bloques de Chile porque por lo menos en los bloques de Chile hay precios diferenciados en esos tres bloques pero en el otro caso hay un precio único eso también se vio en Chile por pequeños medios generadores que otra problemática que ellos reciben un precio que se llama estabilizado de 24 horas que es un promedio entonces claro el solar vende a un precio cuando como que estuviera presente en la noche eso se resolvió en Chile en el año 2000 cambiando esa normativa yendo a precios estabilizados por bloques Silvio Leonardo ustedes pueden contar el caso de Brasil ¿no? Hola Silvio si quiser puede hablar yo yo conto un poco la situación la situación en Brasil es muy característica de que hablaba Juan donde tenemos contratos de cantidad para generadores renovables y contratos de disponibilidad para generadores térmicos por ejemplo pero los costos de atendimiento a la curva de carga del consumo todavía todavía se acarrega en el operador del sistema entonces con custos para el consumidor pues fuera de las subachas entonces se caracteriza un cenario poco transparente donde como hablaba Juan la gente mira los precios de las subachas caliendo pero los costos final al consumidor se mantiene altos por costos de operación que el operador del sistema los traspasa por encargos de sistema perfecto gracias alguien más tendría alguna pregunta para el equipo bueno perfecto nosotros habíamos estimado una hora y media para la presentación y para el taller creo que no estamos terminando tiempo muchas gracias a Luis Jesús por su colaboración y la organización de este taller Ariae al equipo consultor Juan Yanaina Leonardo y demás miembros del equipo que se han conectado que no pudieron estar acá nosotros vamos como lo hemos venido trabajando con Ariae vamos a compartir la herramienta con el grupo que nos está ayudando a la revisión para que puedan hacerle su respectiva revisión y comentarios si hay alguien dentro de este dentro del público que quiera también revisar la herramienta yo voy a dejar mi correo para que me envíen un correo y nosotros se la compartimos cuando tengamos una versión ya avanzada para compartir con personas del público a todos ustedes muchas gracias Luis Jesús Edwin Juan Gianaina Leonardo a todos gracias y nos vemos para el próximo taller gracias muchas gracias Juan buenos días a todos gracias buenos días hasta luego chau Gracias. Gracias. Gracias.